Buenos días. Bueno, comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 29 de abril. Se acompaña la consejera de Empleo para dar cuenta también de los acuerdos que corresponden a su consejería en este caso. Bueno, en primer lugar, la Junta acuerda las cuantías correspondientes a las entidades locales en la financiación vinculada a los ingresos impositivos propios de nuestra comunidad para el presente año, para el 2021. Se trata de un fondo dotado con más de 15 millones de euros y que tiene carácter incondicionado, por lo cual los municipios y provincias pueden utilizarlo libremente para la financiación de los gastos corrientes de capital o financieras, en aquello que entiendan que es más preciso. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior aprueba subvencionar con 260.000 euros la actividad de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, sus federaciones y confederaciones y la Federación de Casas Regionales y Provinciales de la Comunidad. Se trata de un total de 137 entidades inscritas en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, 106 de ellas en España, 31 en el extranjero. Y se destina, como hemos dicho, un total de 260.000 euros, que supone un incremento del 14,5% respecto al año 2020. Se calcula que en este momento hay 180.900 personas castellanas y leonesas residiendo en el extranjero. Tienen en la nota de prensa todas y cada una de las comunidades y la cantidad destinada a cada una de ellas. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se destinan 600.000 euros para renovar el sistema de climatización de la Delegación Territorial de Ávila. Otras 480.000 euros para renovar el sistema de calefacción y agua caliente de la Residencia de Tiempo Libre en la Casona del Pinar, en la localidad segoviana de San Rafael. Se destinan tres… Bueno, los acuerdos de empleo los dirá la consejera, perdón. La Consejería de Fomento destina 60.000 euros al Ayuntamiento de Cabezas de Villar, en Ávila, para obras de rehabilitación. Se trata de financiar obras de renovación de la cubierta de un inmueble de usos múltiples que se necesita para satisfacer las demandas del municipio. La Consejería de Fomento, obviamente, destina 20 millones de euros, la subvención de 20 millones de euros a Radio, Televisión, Castilla y León para el ejercicio 2021. Saben todos ustedes que esto trae cuenta del acuerdo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT, formada por un representante de cada uno de los grupos políticos de la comunidad, donde se aprueban de manera periódica estas subvenciones destinadas a mantener el funcionamiento y el servicio público de la radio, televisión de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina dos millones de euros para el desarrollo de software que mejore la Administración electrónica de Castilla y León. Se trata de un total de 2.063.000 euros destinados para el desarrollo de software de los sistemas de información disponibles a nivel corporativo para poder prestar los servicios de la Administración electrónica al ciudadano y a los empleados públicos de la Administración. Este programa está cofinanciado por el FEDER, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también la contratación de sensores para la gestión de residuos y agua dentro del proyecto Smart Comunidad Rural Digital. Es un contrato de servicios para la instalación, configuración y monitorización de sensores destinados a la gestión de los residuos y del agua para el desarrollo e implantación de servicios inteligentes y para la sensorización de nuestro territorio, así como la gestión a través de una aplicación de software, por un importe total de casi 400.000 euros, 397.800 euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 625.000 euros para impulsar la presencia de las empresas agroalimentarias de la comunidad con expositores en las principales ferias del sector. Salamac, la Feria Internacional del sector de frutas y hortalizas, el Salón del Gourmet de Alimentaria y así impulsar a nuestro sector agroalimentario en los mercados nacionales e internacionales. La Consejería de Agricultura también destina 450.000 euros para el suministro y distribución de frutas y hortalizas a nuestros centros escolares. La Consejería de Sanidad destina 135.000 euros para ayudar a la labor investigadora de las universidades de Valladolid y Salamanca. Se destinarán tanto la UBA como la USAL y con ello se quiere colaborar con la labor de estudio e investigación que realizan ambas instituciones en materia, sobre todo de fármaco, vigilancia y de determinación de la radioactividad del agua del consumo humano. La Consejería de Sanidad también financia la vigilancia virológica realizada por los Institutos de Ciencias de la Salud y el Centro Nacional de la Gripe en Valladolid, de vital importancia en este caso. El Gobierno autónomo también destina 2,5 millones para la contratación de servicios para dos centros sanitarios de Valladolid y Burgos. Se incluye el mantenimiento de varios equipos médicos del Hospital Río Ortega de Valladolid y la limpieza de las instalaciones del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Se destina también, desde la Consejería de Sanidad, 4,5 millones de euros para la compra de vacunas frente al meningococó B. 300.000 euros destinados a entidades sociales que trabajan en la asistencia y apoyo de personas con SIDA, 170.000 euros de ellos destinados a CLAS, 50.000 euros al Ayuntamiento de Burgos para la Casa de Cogida a la Encina, 60.000 euros para la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León. La Consejería de Educación otorga 70.000 euros a la Universidad de León para la protección, el uso y la promoción del leonés como patrimonio lingüístico de Castilla y León. 194.000 euros se destinan a los bancos de libros de texto para los centros concertados de la comunidad dentro del programa de gratuidad en Releo Plus para el curso 2020-2021. 57.000 euros destinados a desarrollar el programa de mejora del éxito educativo en los centros educativos concertados de Castilla y León. Se trata de 10 colegios beneficiarios por un importe máximo de 5.700 euros por centro, que se vienen a sumar a los 180.000 destinados al mismo programa dentro de los centros de titularidad pública. Se destinan también 238.000 euros para mejorar la fachada del Instituto de Educación Secundaria Alonso Berruguete, en Vareja. El resto de los asuntos los comentará la propia consejera. Gracias, vicepresidente. Como ha indicado el portavoz, en Consejo de Gobierno hemos aprobado también esta mañana el Plan de Empleo Forestal. Como saben, los planes de empleo local son un instrumento fundamental en las políticas activas de empleo que viene aplicando la Junta de Castilla y León en los últimos años y que cumplen un doble objetivo. Por un lado, facilitar el acceso al mercado laboral de los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad y, por otro, colaborar con las entidades locales en la prestación de servicios y realización de obras que son de su competencia. En ese sentido, y ante un contexto difícil para el mercado laboral y una situación de mayores necesidades económicas para las corporaciones locales, desde la Junta de Castilla y León venimos haciendo un esfuerzo importante por reforzar estos programas. A lo largo del 2020, recordarles que hemos destinado más de 75 millones de euros al programa de empleo local con la contratación de más de 7.500 desempleados. Un esfuerzo que queremos mantener este año y que se traduce de momento en la aprobación de este primer plan de empleo local que depende de la Consejería de Empleo e Industria, ya se presentó el preplan, que depende de la Consejería y que trata de la aprobación del primer plan de empleo, el MET, que es el Plan de Empleo Forestal Local. Se trata de un programa que está dirigido a las nueve diputaciones provinciales y mediante el cual financiamos la contratación de desempleados para la realización de trabajos forestales, como saben, y de obras e infraestructuras de uso público. Concretamente, destinamos 3,3 millones de euros entre las nueve diputaciones, lo que va a permitir contratar a 330 desempleados durante el periodo de seis meses y durante 180 días. Como digo, es el primero de los programas de empleo que aprobamos este año y es también uno de los programas locales de empleo de mayor impacto. Lo es porque el impacto sobre el empleo que tiene en el medio rural, teniendo en cuenta el espacio geográfico en el que se actúa y su carácter netamente social al dirigirse a los colectivos con mayores dificultades de inserción. Tengan en cuenta que son menores de 35 años, preferentemente sin cualificación, mayores de 45 años, especialmente para quienes carecen de prestaciones y tengan cargas familiares, parados de larga duración y personas sin riesgo de exclusión social. Pero, sobre todo, quisiera subrayar que este impacto sobre el empleo no se limita solo al periodo de duración de los contratos subvencionados, sino que tiene continuidad en el tiempo. La calidad de la formación práctica que reciben los trabajadores y la naturaleza de los trabajos que realizan hacen que una buena parte de estos trabajadores, en torno al 40%, sean contratados desde después por las empresas del sector. Por lo tanto, es un programa especialmente efectivo a la hora de fomentar el empleo en nuestros pequeños municipios, contribuyendo al asentamiento de población. El segundo de los aspectos que hace de este programa un proyecto singular tiene que ver con la naturaleza de los trabajos que se realizan. Son labores que buscan la protección y la conservación de nuestros montes y el mejor aprovechamiento de los recursos forestales que tienen un enorme potencial en Castilla y León. La comunidad autónoma, recordemos, no olvidemos, con mayor superficie forestal de Europa. Estamos hablando de trabajos dirigidos a la eliminación de matorral, poda de arbolado, mejora medioambiental. En definitiva, aprovechamiento turístico, deportivo y ambiental de los espacios naturales y prevención de incendios forestales. En ese sentido, me gustaría darles un par de datos. Durante el año 2020, este programa ha permitido actuar sobre más de 4.600 hectáreas de superficie forestal, con el desbroce de más de 600 hectáreas de arbolado, más de 3.000 de matorral y monte bajo y más de 1.300 hectáreas de pasto. El éxito que esta iniciativa además lo tiene en dos aspectos, en la empleabilidad, como ya hemos dicho, y en su contribución a la conservación impuesta en valor de nuestros espacios forestales. Esto ha hecho que el programa haya sido preseleccionado por el Banco Mundial como buena práctica, con el fin de que pueda ser extrapolado a otros territorios, tanto a nivel nacional como internacional. Y en ese sentido está siendo objeto de análisis y seguimiento. Quisiera destacar además el papel que juegan tanto las diputaciones provinciales, como ejecutoras del programa, como la Consejería de Medio Ambiente, que colabora con las corporaciones provinciales a la hora de lo que es la planificación de los trabajos. Sin esa colaboración y esa coordinación por parte de las dos instituciones, seguramente no alcanzaríamos el buen resultado que estamos teniendo. Indicarles también que esta distribución de fondos se hace atendiendo a criterios objetivos. Y por último, indicar que con el fin de facilitar la gestión y financiación del programa a las diputaciones, vamos a anticipar el 50% de la subvención aprobada para cada entidad local y vamos a ampliar el periodo de ejecución y justificación más allá de finales de año. Hemos tenido reuniones con todas las diputaciones y hemos admitido sus sugerencias, sus propuestas de mejora para que fuera más efectivo este plan. Resumiendo, es nuestro primer programa de empleo local que aprobamos este año, programa de éxito en la lucha contra el desempleo y el asentamiento de población en el medio rural, con inserción laboral cercana al 40% una vez finalizado el programa. Un proyecto que está resultando efectivo en la puesta en valor de nuestros recursos forestales y en la protección del medio ambiente. En otro orden de cosas, informarles además de otros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empleo e Industria. Hemos aprobado un bloque de subvenciones por valor global de 80.000 euros para financiar ensayos y prospecciones de mercado de distintos productos industriales. Se trata de subvenciones destinadas a distintos laboratorios vinculados a la Universidad de Valladolid para que analicen el cumplimiento de la normativa y de los estándares de calidad de determinados productos, tales como medidores de presión, de neumáticos, productos aislantes térmicos y los instrumentos de pesaje, sistemas de iluminación red o mandos a instancia. Muchas gracias. Muy bien. Aparte de estos asuntos, también he de decirles que el Consejo de Gobierno ha analizado la situación sanitaria. Sanitaria, saben todos ustedes que la incidencia acumulada se mantiene estable en los últimos días. Hoy estamos en una incidencia acumulada de aproximadamente 93 por 100.000 habitantes a siete días, 196 a 14 días. Eso quiere decir que nos mantenemos con una incidencia estable y que no ha comenzado un descenso claro de la incidencia. Estamos muy satisfechos por la campaña de vacunación. Ya hemos superado el millón de vacunas, el millón de dosis en nuestra población. Más del 35 por ciento de la población a día de hoy ha recibido al menos una dosis. Más del 15 por ciento cuando acabe el día de hoy habrá recibido su dosis completa. Pero eso no aleja la preocupación de este Consejo de Gobierno. Y nos preocupa especialmente, después de lo vivido también en el Consejo Interterritorial, y queremos recabar del Gobierno su responsabilidad. Como se ha reiterado, por parte de otras comunidades autónomas, por la parte de la comunidad autónoma del País Vasco, por parte de muchas de las comunidades autónomas, independientemente de por qué partidos estén gobernados, el Gobierno no puede permanecer paralizado porque hay una campaña electoral en Madrid. El Gobierno tiene que tomar decisiones y tiene que informar a los ciudadanos de qué es lo que va a ocurrir y de cómo vamos a explicar a los ciudadanos que, habiendo al menos nueve comunidades autónomas con niveles de alarma muy altos a día de hoy, se piense en hacer decaer el estado de alarma sin ofrecer ninguna alternativa. Queremos llamar al Gobierno y al presidente del Gobierno a tomar una decisión. No se puede tener al país paralizado porque haya o no haya una campaña electoral. No se pueden colocar las campañas electorales por delante del interés de la ciudadanía. En otro orden de cosas, también se ha analizado el impacto de la sentencia conocida esta semana, que obliga al Estado a pagar a Castilla y León los 182 millones de euros pendientes por el pago del IVA. Y al respecto de este asunto y de algunas cosas que se han comentado, se han comentado también en las Cortes de Castilla y León en el Pleno de esta semana, queremos reiterar algunas cosas. El cambio en la liquidación del IVA se produjo efectivamente en el año 2017, pero no se hace en la liquidación hasta dos años después, como todos ustedes saben, en 2019. El día 26 de agosto, el presidente Alfonso Fernández Mayuco se dirigió al presidente del Gobierno, el señor Sánchez, por carta, mostrándole la preocupación por no haberse hecho efectiva esta liquidación. El día 29 de agosto, el consejero de Economía de 2019, el consejero de Economía se dirigió a la ministra de Hacienda, la señora Montoro, ministra de Hacienda del Gobierno del señor Sánchez, solicitándole esta liquidación. Las Cortes aprobaron el 5 de febrero una proposición dirigida al Gobierno de España, presidido por el señor Sánchez, solicitándole esta devolución. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de febrero de 2020, también se reiteró esta petición al Gobierno del señor Sánchez. El 20 de febrero, la Junta acordó solicitar formalmente esta cantidad al Gobierno del señor Sánchez, sin obtener respuesta alguna. Y de nuevo en julio, el titular de Economía se volvió a dirigir al Gobierno del señor Sánchez, para exigirle esta liquidación. Por tanto, la Junta de Castilla y León ha agotado todas las vías pacíficas para reclamar al Gobierno del señor Sánchez la cantidad que adeudaba a esta comunidad. Nosotros celebramos la decisión del Tribunal Supremo, no puede ser de otra manera, y además yo creo que es motivo de celebración para todas las comunidades autónomas, porque ayer la señora Montero dijo que naturalmente la solución sería una solución global, sería una solución para todas las autonomías. Quizás también hay que celebrar que haya sido la comunidad de Castilla y León quien ha llevado esto adelante. No sé si el resultado hubiera sido el mismo si hubiéramos extendido esto a todas las comunidades autónomas, si el que hubiera llevado al Estado, al Tribunal, hubiera sido otra comunidad autónoma. Esto hubiera ocurrido lo mismo si hubiera sido la comunidad autónoma de Cataluña, se hubiera extendido a todas las comunidades. Pero en cualquier caso, es una buena noticia, es el triunfo de la justicia y es una buena noticia para los ciudadanos de Castilla y León que van a ver cómo esta cantidad se destina a quienes más lo necesitan en este momento. También, en el marco de lo ocurrido esta semana, hemos celebrado, como no puede ser de otra manera, la homologación del impuesto de sucesiones y donaciones que nos va a permitir reactivar nuestra economía y va a eliminar las desventajas que existían con otras comunidades autónomas en las cuales el Partido Socialista sí cree que es bueno no tener impuestos, sucesiones y donaciones. Por tanto, son buenas noticias para los ciudadanos de Castilla y León, buenas noticias para los contribuyentes de la comunidad, buenas noticias para nuestra economía. Sin más, quedamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Buenos días. Yo tenía varios asuntos para el vicepresidente. Por un lado, hablaba de la interterritorial, una de las cosas que también han quedado sobre la mesa y parece ser que hasta mediados de mayo no se va a saber, es que ocurre con la segunda dosis de AstraZeneca para los que ya han sido vacunados menores de 60 años, hablamos sobre todo de docentes y de fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la consejera dijo que había de plazo hasta el 5 de mayo y el ministerio está hablando de mitad de mayo para conocer el informe que se está realizando para ver qué pasa con esa segunda dosis de la vacunación con AstraZeneca. Eso por un lado. Por otro, ¿qué va a pasar con el edificio Rondilla? Una vez que ya se haya cerrado el área de COVID, estarían dispuestos, como ha dicho el Partido Socialista, de que se utilizará para cuidados paliativos. Y en Ponferrada hemos sabido que una clínica privada va a habilitar en un plazo de un año un centro de radioterapia cuando la Junta lleva comprometiendo ese servicio desde hace tiempo, pero no la ha podido llevar a efecto escudándose o en que es muy complicado toda la estructura que supone poner en marcha ese tipo de servicios. ¿Va a seguir la línea Ponferrada de lo que ha ocurrido en Segovia, donde hay un consorcio con una clínica privada para prestar ese servicio? Y, por último, y perdón por la cantidad de preguntas, ¿cómo valoran el hecho de que la CHD haya puesto la primera traba a la macrogranja de Noviercas en Soria? Lo aplauden las organizaciones agrarias, pero no sé lo que tiene que decir la Junta al respecto. Muy bien, sobre la segunda dosis de AstraZeneca estamos a la espera de la decisión que se tome desde el Ministerio, desde la Agencia Española. Nos gustaría que se tomase alguna decisión en el tiempo y nos gustaría que el Gobierno no tarde, no sea siempre el último en tomar las decisiones. En Europa somos los últimos en tomar las decisiones en los aeropuertos, somos los últimos en tomar las decisiones en las segundas dosis, pero nuestra actitud es la de esperar a la decisión que se tome para actuar de forma conjunta. Si no hiciéramos esto, estoy seguro que seríamos severamente criticados. Sobre el edificio Rondilla, el edificio Rondilla va a continuar teniendo un uso sanitario. Hay varias opciones, la que ha comentado es una de ellas, pero será la Consejería de Sanidad a la que se pronuncia al respecto en su momento. Sobre el asunto de la radioterapia en Pauferrada y en Segovia. Bueno, es decir, que si se cumplen las condiciones y los requerimientos necesarios, se procederá, como no puede ser de otra manera, igual que se va a proceder en Segovia con el acuerdo unánime de todos los partidos. Esta misma semana oíamos a representantes del Partido Socialista en Segovia reclamarnos este concierto con una entidad privada, uno no deja de sorprenderse de las cosas que oye a veces, pero estamos ya muy de acuerdo. Y, por tanto, si ambas instituciones cumplen los requerimientos, se procederá de igual forma, mientras se construye con los plazos que son obligados, con la necesidad de encontrar terreno, de hacer el proyecto, de aprobar las obras, los requerimientos que son obligados para una administración pública que no son naturalmente los mismos que para una institución privada. Por tanto, la respuesta es sí, si cumpliese los requerimientos necesarios de calidad que son exigibles a estas unidades. Sobre el asunto, perdón, no es que no quisiera responder, es la primera noticia que tengo a este respecto. No podemos valorarlo sin ver el informe de la Confederación Hidrográfica y cuando veamos el informe de la Confederación Hidrográfica pues tendremos una valoración precisa, pero valorar un documento que no conozco es una cosa arriesgada y bastante riesgos corre uno cada día. Yo también tenía varias preguntas. En primer lugar, quería que nos diera su opinión sobre el pasaporte COVID que se plantea en Bruselas y si es usted partidario de que los test necesarios para lograr ese pasaporte sean gratuitos, como reclama la Eurocámara. Quería preguntarle también si tienen temor sobre la variante India, ya que se está investigando un caso en España, y qué opina del anuncio de Pfizer sobre la tercera dosis en nueve meses. Por otra parte, a la consejera de Empleo quería preguntarle sobre el diálogo social y en concreto sobre el complemento a los ERTE. Hoy Vicente Andrés ha dicho que usted encabeza una cruzada antiobrera y que no se puede jactar de esta manera de arrinconar el diálogo social. Entonces, quería saber hasta qué punto sigue bloqueada esa negociación de la estrategia de empleo y del plan de empleo precisamente por este complemento a los ERTE. Muchas gracias. Bien, sobre el pasaporte COVID, bueno, nuestra opinión sobre la decisión de la Unión Europea es una opinión favorable. Naturalmente, los test necesarios saben que todos los ciudadanos de la comunidad en la aplicación que tienen de ese acil consta su grado de vacunación y de inmunización. Nosotros, naturalmente, entendemos que esto es gratuito, está dentro de las prestaciones del SACIL y que ha de ser así. Y veremos cómo se engancha una cosa con otra. Hay que decir que lo que tenemos que ver es cómo vamos a conectar cada comunidad autónoma con ese pasaporte y no hacer, si fuera posible, un pasaporte autonómico, otro nacional y otro europeo. Es decir, que lo más fácil sería que esto fuera así. Sobre el asunto… Esto no se refiere a las vacunas, sino a un test que piden para lograr ese pasaporte para hacer turismo. Test serológico. Sí. Sí, pero bueno, quiero decir, no sé exactamente cómo va a quedar definido esto, pero se supone que en el test serológico, los pacientes vacunados, no creo que el planteamiento en toda Europa, no se los sé decir con precisión, hay que ver cómo va a encajar, no creo que el planteamiento sea hacer análisis serológicos a los 200, 300 millones de ciudadanos europeos, si están ya vacunados. Por tanto, mientras no sepamos exactamente cuál es la decisión del Gobierno en este respecto, nuestra postura va a ser la misma, es decir, pongamos las cosas fáciles a los ciudadanos, no hagamos cada uno una cosa, que es nuestra postura, y esperemos a que el Gobierno se manifieste sobre cómo va a enganchar el sistema español, con el pasaporte europeo, y tengamos una única manera de hacerlo. En cualquier caso, lo normal es que esto esté dentro de las prestaciones del sistema. Sobre el asunto de la variante India, si nos preocupa, sí, mucho. Nos preocupa mucho. Cómo nos preocupa todo lo que sucede con la pandemia y cómo estamos atentos a las variaciones que hay en cada país y en cada lugar del mundo. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que el mundo es muy pequeño y espero que no cometamos los errores que hemos cometido otras veces, pensando que esto está en China o está en Italia, esto está en todas partes, porque el mundo es muy pequeño, porque el lado de interconexión es muy grande y además nosotros, insisto, somos especialmente lentos en tomar decisiones, es decir, que es un poquito desesperante a veces la lentitud en la toma de decisiones a este respecto. Y seguimos sin aprender que una semana en esta pandemia es muchísimo tiempo y es muchísimo cambio de la situación y espero que seamos capaces de aprender a tomar decisiones, pero tomar decisiones no parece la especialidad de este gobierno. Buscar excusas, sí, pero tomar decisiones es otro asunto. Sobre la tercera dosis de Pfizer, bueno, es muy probable que tengamos que ir a un sistema de vacunación parecido a lo que ocurre con la gripe, atendiendo a las variaciones, a las mutaciones que van apareciendo y por eso es importante contar con centros de vigilancia, como el centro de la gripe, por eso es importante contar con este sistema de vigilancia mundial. Es muy posible que vayamos a ese escenario y que tengamos que ir a un episodio de inmunización hasta que consigamos que este sea un virus más de los virus estacionales a los que nos enfrentamos. Pero es pronto para decir esto y tenemos que esperar. A ver, respecto al diálogo social, bueno, decirle al representante de comisiones obreras que lo importante para ayudar a los obreros es que tengan, ayudarles a encontrar empleo. La alternativa que hemos dado y que hemos presentado al diálogo social respecto a que no haya complementos a los ERTE es una propuesta que consiste en subvencionar los contratos a aquellas personas que han sido despedidas. No olvidemos que 30.000 personas se han ido al paro el año pasado en nuestra comunidad y lo que hay que hacer es políticas activas de empleo. La alternativa que hemos dado es subvencionar los contratos de esas personas, las empresas que contraten a esas personas que han sido despedidas de un ERTE. Se les subvencionará con 4.000 euros el primer año y 6.000 euros el segundo. Si son mujeres puede llegar la subvención hasta 12.000. Es decir, ayudamos tanto a los desempleados como a las empresas a generar empleo, riqueza y recuperar ese empleo que necesitamos en nuestra comunidad. La mejor manera ya de ayudar a los obreros es darles oportunidades para volver a tener empleo. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. La Consejería de Empleo y Industria, entre sus funciones, tiene aplicar políticas activas de empleo. Tenemos un escrito del Gobierno, de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que dice a otra comunidad que los complementos a los ERTE son una prestación, en ningún caso una política activa de empleo. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Consejería, todo el equipo, es intentar que las políticas activas de empleo se gasten en lo que es necesario. Es activar el empleo, recuperar el empleo de las personas que están desempleadas. Les recuerdo eso. Hay 30.000 desempleados en nuestra comunidad y tenemos que ayudarles a encontrar empleo. El plan de empleo y la estrategia de empleo están prácticamente acordadas. Hay 88 medidas en las que estamos de acuerdo. Desde el Gobierno hemos propuesto esa alternativa. Nos parece mucho más interesante ayudar a los desempleados a encontrar empleo, ayudar a las empresas que han sufrido todas estas crisis. Ha sido tan interesante que con Osturzil, en Castilla y León, ha firmado ese acuerdo y los hosteleros van a tener esa subvención porque hemos llegado a ese acuerdo con los hosteleros de nuestra comunidad y si contratan a personas desempleadas van a tener esa subvención. Así que la mejor manera de ayudar a la clase obrera y ayudarnos a los obreros, ayudar a los obreros de nuestra comunidad es ayudarles a que tengan empleo. Bueno, sí, yo quería preguntar... No me puedo resistir. Que le diga que no hay nada más antiobrero que tener paralizados 80 o 90 acuerdos destinados a favorecer el empleo en nuestra comunidad porque uno no consigue una política de subsidios que, como muy bien ha explicado la consejera, no corresponde a una consejería de empleo. Esta es una consejería de empleo, no es una consejería de acción sindical, es una consejería dedicada a favorecer el empleo y a sacar del paro y ayudar a salir del paro a nuestros desempleados. No hay nada más antiobrero que tener paralizada. Más de 80 pactos destinados a favorecer la creación de empleo en nuestra comunidad. Eso sí que es antiobrero. El 9 de mayo acaba el estado de alarma y algunas autonomías, como por ejemplo el País Vasco, sí que han pedido que haya una ampliación modulada en un tiempo, pues una semana, lo que haga falta para todas las autonomías, frente a otras que piden un modelo por cada autonomía en función de las necesidades y de la incidencia. No sé qué le parece, con cuál de las dos posturas alinearía Castilla y León. Y luego con la ley en la mano, con las normas que tiene la comunidad, a partir del 9 de mayo, ¿qué medidas puede adoptar sin tener que recurrir a la justicia, sin tener que llevarlo a que la justicia le dé la razón o no? Gracias. Bueno, pues permítame decirle que hoy me siento mucho más arisqueta que nunca. Es decir, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el gobierno del País Vasco. También me gustaría que reflexionásemos un poco sobre si algo tiene que ver la situación que vive el País Vasco con la caída de algunas restricciones debido a algunas decisiones judiciales y algunas otras situaciones. Pero hay una cosa que es evidente y que a quien le corresponde esta decisión es al gobierno de España. Y es él quien tiene el instrumento o para legislar, que lleva un año sin legislar a pesar de que había acordado con mi partido, había llevado un acuerdo para hacer una legislación a este respecto, acuerdo que ha incumplido, que ha incumplido, o para decidir prorrogar el estado de alarma. Pero lo que no puede hacer en el gobierno de España, digo no puede, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar la pelota otra vez a las comunidades autónomas. Porque mira, hay una cosa que dice claramente la ley del estado de alarma, que es que no se puede utilizar el estado de alarma por autonomías cuando la crisis es global. y quiero recordarles que hay nueve comunidades autónomas, nueve que están en estado de alerta máxima. Por tanto, es una obligación del estado gestionar las pandemias, gestionar el estado de alarma es una obligación del gobierno, del gobierno de la nación. Y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no duden que como hemos hecho hasta ahora asumiremos la nuestra, pero quien la tiene que tomar en este momento es el gobierno que está nuevamente paralizado porque, oh sorpresa, nuevamente estamos en campaña electoral. Y el gobierno tiene temor a que sus decisiones influyan en la campaña. Por tanto, es su momento y nosotros esperamos su respuesta. Y le insisto, hoy soy mucho más arisqueta que nunca. Incidiendo un poco en eso que comentabas, si el gobierno no da alternativas, ¿han valorado ya los servicios jurídicos? ¿Qué restricciones puede tomar Castilla y León? Y luego, ¿temen que dejar a las comunidades sin herramientas suficientes pueda poner en peligro la situación epidemiológica y acabar en una quinta ola pese al avance de la vacunación? Gracias. Bueno, nosotros estamos haciendo naturalmente nuestro trabajo en previsión de ese momento, pero le insisto, no vamos a entrar en ese escenario, es la responsabilidad del gobierno. Y es el momento de que el gobierno tome su decisión. Y, por tanto, no se preocupe, nosotros naturalmente que valoramos todas las opciones. Si nos preocupa, pues oiga, coja usted la incidencia acumulada en las regiones que circundan a nuestra comunidad mire la incidencia acumulada en las comunidades autónomas que circundan a nuestra comunidad y elimine el confinamiento perimetral y dígame si está usted preocupado. Pues naturalmente que estamos preocupados, naturalmente. No puede ser de otra manera, pero lo que hacemos es trabajar en una campaña de vacunación a toda velocidad con los mejores resultados posibles para intentar que si la irresponsabilidad del gobierno hace decaer esta situación, pues nos pille con el mayor grado de inmunización posible. Esto es nuestro trabajo y nos pille también con las herramientas necesarias. Pero hay cosas que no pueden hacer las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden legislar sobre derechos fundamentales, sobre limitación de derechos fundamentales. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho también los tribunales. hemos vivido ya esta situación, insisto que alguien debería recordar las decisiones que se han tomado en algunas comunidades y cuál es su situación de incidencia acumulada ahora, porque los números están ahí, los números de incidencia, hay comunidades que duplican a otras, otras que triplican a otras, y no se puede decir que es lo mismo tomar medidas que no. No se puede decir. Y esperemos que si llega ese momento nosotros hayamos conseguido un nivel de inmunización suficiente, pero la actitud del gobierno a este respecto es la actitud de un irresponsable. Buenos días. Siguiendo un poco con este tema del País Vasco, yo no sé si Castilla y León ha pedido ya o se plantea pedir formalmente que se alargue el estado de alarma como parece que va a hacer el País Vasco, pedírselo al gobierno. Y un par de cuestiones más. No sé qué valoración hace de la comisión para la investigación de lo que sucedió en las residencias que ha presentado el PSOE y la solicitud hoy en las Cortes. Y una muy breve más. El Ayuntamiento de Valladolid ha pedido que se jueguen las dos últimas jornadas de liga con público en el estadio José Zorrilla. No sé qué le parece a la Junta y si habría algún aforo posible que fuera seguro en esta situación. Muchas gracias. Perdón, comisión, el País Vasco. Vale. Bueno, sobre el asunto de la petición del País Vasco o no de la prórroga del estado de alarma, insisto que no le corresponde al gobierno tomar esa decisión, le corresponde al gobierno. Y nosotros le hemos dicho ya no sé cuántas veces necesitamos un instrumento legislativo alternativo o otra situación. Nuestra postura es conocida, por mucho que la reiteremos no es noticia, porque es que es la misma postura desde hace casi un año ya. Sobre el Ayuntamiento de Valladolid dice la Liga, yo es que no sigo el larguero porque para seguir al alcalde de Valladolid hay que seguir el larguero y permítame que tenga una valoración a este respecto. Yo creo que lo que se haga en Valladolid se ha de hacer en Madrid, en el Bernabéu, en el Osasuna, en todos los lados. No creo que sea una cuestión que competa a los ayuntamientos, sino que compete más bien al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial. Pero insisto, hace mucho que no sigo el larguero y por tanto no sigo las declaraciones de nuestro alcalde. Y sobre el asunto de la Comisión de Residencias, le digo lo mismo que hemos dicho todas las veces. Nosotros creemos que es una comisión innecesaria si se limita a la parte autonómica, innecesaria porque esta comunidad es la única comunidad que ha publicado todos y cada uno de los informes de su Comité de Expertos desde el inicio de la crisis. Todos y cada uno de los documentos desde el inicio de la crisis. Todos los datos de mortalidad desde el inicio de la crisis. Es la comunidad que ha sido más transparente de todas las comunidades autónomas. Por tanto, parece sorprendente que esta comisión se haga en aquella comunidad que ha sido más transparente. Pero, le insisto, nosotros nunca hemos tenido miedo a esto. Ahora, si se hace, nosotros sí nos gustaría que si se hace una comisión de investigación al respecto, pues se estudie todos los datos, todas las decisiones y todo aquello que influyó en el comportamiento de la primera, de la segunda y de la tercera ola. Por tanto, es necesario saber qué hizo el Gobierno de la Nación cuando era el mando único con toda la información que le suministramos. Por tanto, es necesario saber qué decisiones se tomaron en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Asuntos Sociales, en la Vicepresidencia de Asuntos Sociales con la información que se les daba por qué se tomó esta decisión, por qué no se tomó esta otra decisión, por qué en esta comunidad no se tenían informes y en esta otra sí. Es decir, si queremos investigar, pues investiguemos. Es decir, que la justicia en esta comunidad ya se ha pronunciado sobre este asunto de manera reiterada. de manera reiterada. Tanto sobre el asunto de la esencia como sobre otros muchos asuntos. Y que no deja de sorprenderme que hoy alguien haya apelado a nuestra conciencia porque en el grado de descaro con el que se manejan los portavoces del Partido Socialista en esta comunidad estamos alcanzando límites que son desconocidos, son límites casi estratosféricos. O sea, la cara dura de los portavoces del Partido Socialista y de Podemos en esta comunidad está alcanzando límites no conocidos en la historia de la política autonómica. Porque unos señores que se niegan a ser investigados a nivel nacional, que se niegan a ser investigados donde ellos gobiernan, solicitan una comisión de investigación allá donde más transparente se ha sido. Pero es que da igual, es que estamos en un mundo, en este mundo de la política en el cual la verdad no sirve para nada, la verdad no significa nada. Los hechos no significan nada. Porque, ¿por qué razón esto que se hace aquí no se hace en el Gobierno Nacional? No se hace en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué razón si durante la primera ola del estado de alarma el mando único residía en el Gobierno? Que ahora hay que tomar decisiones. No se hace esta investigación. Insisto, no tenemos ningún problema y de hecho si la comisión sale adelante nosotros lo que sí vamos a intentar es que se sepa todo. ¿Pero qué es aquello que no se sabe? No se sabe qué hizo el Gobierno. No se sabe dónde están las actas de los comités de expertos del Gobierno. No se sabe si había comités de expertos. No se sabe cómo se tomaron las decisiones en el Ministerio de Asuntos Sociales. No se sabe qué órdenes dio o dejó de dar el vicepresidente encargado de este asunto. No se sabe qué órdenes dio o dejó de dar el ministro de Sanidad a este respecto. No se sabe por qué los suministros no llegaron a las comunidades autónomas. No se sabe qué ocurrió con los contratos del Ministerio de Equipos de Protección que no llegaron a las comunidades autónomas. Hay muchas cosas que no se saben. Nosotros sí sabemos todas esas cosas. Sabemos nuestros contratos, están publicados, cuándo llegaron, cómo se hicieron, las actas de nuestros comités de expertos también se saben, nuestros datos provincia por provincia, centro por centro, municipio por municipio, se saben. todo esto otro no se sabe. Si queremos una comisión de investigación, yo creo que hay que hacer una comisión de investigación. Ahora, si lo que queremos es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es utilizar el dolor, el sufrimiento, la muerte, para tirarlo encima de un gobierno, para expresar nuestra frustración por no alcanzar el gobierno, si queremos seguir haciendo esta basura de política que ha hecho el Partido Socialista durante estos últimos meses, utilizando el dolor a las víctimas, en asuntos que luego judicialmente han sido aclarados y no hay ninguna sola acusación, no hay ni una sola que haya ido hacia adelante. Si queremos seguir viendo a la señora Sánchez, al señor Tudanca, al señor Moreno, utilizar el sufrimiento de nuestros ciudadanos, la pérdida de vidas de nuestros ciudadanos para hacer política, pues entonces seguro que este es un escenario en el que ellos se van a sentir cómodos, porque hay gente que se siente cómodo en el lodazal, en el barrizal y retozando en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Pero si queremos saber lo que ha ocurrido, nosotros estamos naturalmente dispuestos a abrir esa investigación, a contar con los expertos, a presentar nuestros informes una vez más, una vez más, le insisto, búsqueme los informes del comité de expertos, las actas del comité de expertos del gobierno, búsqueme su composición, búsqueme sus cartas, sus órdenes y sus tomas de decisiones. Esto no es un comité de investigación, lo que se quiere es retozar en el barro y en eso hay que reconocerles que están en camino de convertirse en unos expertos. Vamos a dar paso a partir de este momento a los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia. Abrimos ese turno de preguntas. Sí, perdón. que es que como estoy apuntando con el ordenador y demás, vaya, se me fue. A ver, yo quería preguntarle dos cosas. Al vicepresidente quería preguntarle porque he visto en el portal de transparencia que han subido los datos, perdón, es que hace un frío aquí, los datos de aguas residuales y en eso se puede ver que en los análisis del 20 de abril ya figuraba un aumento significativo en Medina del Campo y en León que ya estos dos últimos días superaban los 150 casos. Entonces, no sé si se han planteado incluir esto también como factor a la hora de cerrar porque lo que están haciendo es, entre comillas, perder 10 días viendo que ya hay un aumento significativo. Y también quería preguntarle porque el vicepresidente dijo en octubre de 2019 que la Cámara de Valladolid no iba a recibir subvenciones si no presentaba un plan de viabilidad y es algo que no se ha cumplido. Y aprovechando que está aquí la consejera de Empleo que es la última responsable de la Cámara pues quería que me explicaran cómo se permite que esta entidad siga cobrando estas subvenciones y trabajando cuando las cuentas de 2019 no están aprobadas y estamos ya en 2021. Gracias. Sí, pues es una muy buena pregunta, una excelente pregunta la de las aguas residuales. Las aguas residuales como usted sabe efectivamente anticipan un poco la situación y podían permitirnos efectivamente tomar decisiones algo más anticipadas. Es verdad que no se está utilizando como criterio en este momento ni aquí ni en ninguna otra comunidad porque se está utilizando la incidencia acumulada y los casos de la situación sanitaria pero es verdad que existe esta correlación y que esto nos debería de obligar a aprender de esta situación porque por eso lo hicimos. Nosotros queremos que esto se debería de aprender esto es una de las cosas que sí que sería una buena cosa que utilizáramos en un comité de investigación que viéramos qué ha ocurrido con las aguas si ha ocurrido después si se toman decisiones antes o no pero hay que decir que a veces resulta bastante difícil explicar la toma de decisiones restrictivas cuando ya ha subido la incidencia cuando está subiendo la incidencia no le digo tomarlas una semana antes no le digo tomarlas una semana antes pero es una muy buena pregunta y es un asunto que elevaremos a salud pública y a nuestro comité de expertos y además yo creo que es una de las cosas que debería de analizarse en un futuro a nivel nacional sobre si estos sistemas de vigilancia nos pueden permitir tomar decisiones restrictivas con alteración así que yo no puedo decirle otra cosa que estoy bastante de acuerdo con lo que usted dice Respecto a las subvenciones a la Cámara de Valladolid en primer lugar decir que no es una subvención directa nosotros damos como entidad tutelante la Consejería de Empleo e Industria da un millón 900 mil euros al Consejo de Cámaras que ellos reparten entre las 14 cámaras de nuestra comunidad de Castilla y León tenemos un informe respecto al plan de viabilidad de los servicios jurídicos de la Junta que había unas dudas sobre si era con carácter retroactivo o no y han dicho que no es con carácter retroactivo luego hasta este momento respecto al plan de viabilidad respecto al informe de la Junta nos dice que no es necesario y respecto a las cuentas que nos habían presentado están trabajando para poder solucionar el tema de la escuela de hostelería como bien saben y en todo caso nosotros les hemos pedido que reformulen las cuentas esto lleva unos procesos y unos plazos y en ningún caso la consejería se los puede saltar así que hasta este momento eso es lo que le puedo informar respecto a la Cámara de Valladolid ya definitivamente la socialista Ana Sánchez preside la comisión de investigación de las eólicas desde hoy una comisión que antes presidía Ciudadanos me gustaría conocer su opinión al respecto bueno pues está muy bien porque así la señora Sánchez podrá expulsarse a sí misma mire este este hecho que no deja de ser una anécdota revela muy bien la catadura moral de un partido que aprovecha la baja por coronavirus del presidente para hacer este cambio y que aprovecha el transfugismo para cambiar esta presidencia pero he de decirle que no me sorprende en absoluto y yo no quiero que haya ningún ciudadano de esta comunidad al que le sorprenda esta actitud por parte de la señora Sánchez ahora no sé cómo va a hacer la señora Sánchez para expulsarse a sí misma pero será bonito de verse creo que ahora ya si es posible dar paso a nuestro compañero Carlos Domínguez de Ileón al que casi casi habíamos dado la palabra adelante Carlos cuando quieras muy buenos días a los dos solamente quería preguntar a propósito de la radioterapia en el Bierzo que ya se ha comentado qué plazo si es que lo hay sigue barajando la Junta para poder hacer la inversión pública para este servicio aunque ahora lo vaya a desarrollar una clínica privada y si está en condiciones de asegurar teniendo en cuenta que se comprometió el presidente el ahora presidente de la Junta durante la campaña electoral en 2018 a que ese servicio público de radioterapia estuviera en funcionamiento en Ponferrada en el Bierzo y si está en condiciones de garantizar que antes de que termine el mandato e independientemente de este proyecto privado la radioterapia será impulsada y puesta en funcionamiento por parte de la Junta de Castilla y León gracias estamos en condiciones de asegurar que la radioterapia va a ser impulsada porque ya lo estamos haciendo es decir el mapa de una de satélites ya está aprobado la estrategia ya está aprobada pero eso insisto requiere disponer de suelo de un proyecto de una licitación y de todos los trámites que son necesarios para realizar estas infraestructuras sobre si se va a concertar o no con una institución privada si hay el mismo grado de consenso que ha habido en el caso de Segovia si el Partido Socialista sigue apostando por el concierto con la privada en aquellos sitios donde aún no tenemos esta infraestructura pues naturalmente casi se hará yo creo que es una buena idea es una buena decisión mientras se acaban de realizar estas obras y de dotarnos de estas infraestructuras realizar un concierto con la privada a veces los conciertos con la privada bienvenidos al mundo de la realidad al Partido Socialista pues cubren cubren estos huecos seguimos siendo la comunidad autónoma que menor porcentaje perdón la segunda comunidad autónoma que menor porcentaje de conciertos con la privada tiene de toda España por tanto no vamos a subir en ese escalafón pero no tendría mucho sentido privar de un servicio si pudiéramos hacerlo antes de lo que nos vemos limitados por las condiciones que tiene la administración pública para tomar sus decisiones y para hacer sus infraestructuras por tanto si hay consenso si hay consenso político en lo que nos tratamos de esta infraestructura y si hay un nivel de calidad suficiente y eso es lo más importante pues naturalmente así será saludamos ya Sergio García de Soria Noticias hola Sergio hola muy buenas yo por la parte de empleo quería trasladar la queja de dos sectores que nos llegan a nosotros no ya tanto por las restricciones sino porque dicen que no tienen un plan de qué va a ser de ellos en el futuro tiene que ver con los establecimientos que organizan bodas bautizos y todo este tipo de eventos y también con todo lo que gira en torno a las fiestas de los pueblos verbenas charangas ferias entonces estos sectores dicen que no hay un plan para ellos que no saben exactamente a qué atenerse y al vicepresidente IGEA le quería por un lado aclarar si cuando dice que no se puede que Castellón no puede legislar sobre derechos fundamentales que es obvio da por hecho que si no hay estado de alarma tanto el cierre perimetral como el toque de queda de Cainel 9 de mayo en Castilla y León y luego una valoración sobre el pasaporte COVID si es posible o si cree que puede generar ciudadanos de primera y de segunda unos ciudadanos ya vacunados que puedan viajar y no llevar mascarilla y unos ciudadanos que por una decisión que no es suya no estén vacunados y tengan que tener todavía otro tipo de restricciones distintas muchas gracias bueno aunque tiene que ver con temas sanitarios y me gustaría contestar respecto al tema de empleo en lo que se refiere al empleo los feriantes de esta comunidad y los organizadores de fiestas en los pueblos las orquestas son los primeros que han recibido subvención de una comunidad autónoma una subvención directa con seis meses de cotización a la seguridad social por la cotización de autónomo la única comunidad y la primera que licitó esas subvenciones a la que se han presentado incluso no se habían presentado suficientes hemos vuelto a tener una reunión con ellos hemos ampliado las tarifas para ayudar a todo el sector respecto a empleo feriantes y organizadores de eventos en pueblos y de orquestas están cubiertos y luego tenemos la oferta de mantenimiento del empleo como hemos dicho hemos convocado y vamos a cubrir a través de 28 millones de euros a todas las empresas que se han presentado junto con hostelería más de 25.000 que van a recibir una media de 3.500 euros ya la están recibiendo los hosteleros pero vamos a llegar a todos esos sectores o sea que en la parte de empleo sí que estamos ayudando en todas las provincias y a todos los sectores que se han presentado y cumplían requisitos respecto a estas subvenciones bien sobre el asunto de las bodas verbenas eventos se está analizando un documento que nos ha enviado la asociación de hostelería que vamos a tener un resultado esperamos pronto por parte de la dirección general de salud pública a este respecto sobre el asunto de si no podemos legislar sobre derechos fundamentales nosotros yo no doy por hecho nada yo creo que no hay que dar por hecho nada entre otras cosas porque sabemos lo que dura aquí la palabra del gobierno y del presidente del gobierno hemos visto no dormir con unos señores y acostarse el día siguiente entonces esto en mitad de esta campaña hemos visto a un candidato decir una cosa y la contraria en 48 horas esperaremos a que acabe la campaña y esperaremos a ver que decisiones se toman pero no damos por hecho nada y sobre el asunto del pasaporte COVID dice hay que recordar que este asunto ya se planteó al inicio de la crisis y hay que recordar que algunos hablamos de este asunto al inicio de la crisis y bueno las hemerotecas tienen sus momentos yo creo que el pasaporte tiene sus ventajas y sus inconvenientes ya se discutieron en ese momento un inconveniente era que se estimulase el contagio que se estimulase una situación de exposición voluntaria para alcanzar un grado de inmunidad en este momento con la campaña de vacunación esto parece no parece muy razonable y sobre si hay personas que van a tener más ventajas si esto se pone en marcha si nuestros mayores van a tener más ventajas sí me alegra mucho de decirlo es decir que nuestros mayores que están vacunados al noventa y tantos por ciento estén en situación de poder moverse y poder viajar que no estén que no estemos otras personas pues a mí personalmente no me parece un mal asunto también son las personas que más han sufrido que más aisladas han estado que más duramente han sufrido la crisis lo que tenemos que hacer es vacunar lo más rápidamente posible para que este pasaporte esté en manos de todos y eso es nuestra tarea nuestra tarea como administración es conseguir que cuando se ponga en marcha este pasaporte pues la inmensa mayoría de la población esté inmunizada es decir que en esta comunidad ese objetivo va a muy buen ritmo tenemos insisto más del 35% de la población con al menos una dosis es muy probable que cuando se ponga en marcha este pasaporte nosotros tengamos una mayoría de la población ya en condiciones de afirmar que está inmunizada pero es una manera de reactivar muchísimos sectores muchísimos sectores que han sufrido y reactivarla con seguridad hay un problema de colisión de derechos yo creo que esto se ha estudiado y se ha analizado también en la Unión Europea y se ha manifestado también con claridad sobre qué permite y qué no permite este pasaporte y cómo se regula esta discriminación o no eso no quiere decir que tú puedas hacer cosas o no pero querrá decir probablemente que si quieres hacer estas cosas pues tengas que tener o una PCR o otro test que una persona que está inmunizada probablemente no va a necesitar no se trata de discriminar en el acceso a ningún servicio ni a ningún derecho se trata de facilitar la reactivación de sectores económicos que están muy necesitados de esa reactivación desde Zamora nos sigue Carlos Gil de La Opinión cuando quieras Carlos adelante Hola buenos días yo quería saber no sé si me podrá contestar el vicepresidente en La Guareña se quedaron sin pediatra porque ha sido trasladado a Burgos pero el profesional se ofrece a que si se lo permite a la Junta venir un día por semana a seguir pasando consulta en La Guareña no sé si sería posible y luego respecto a la a la despoblación hay un reciente informe del del Consejo consultivo de aquí de Zamora que entre otras cosas habla de la necesidad de que todos estos fondos europeos que van a llegar de de recuperación no dejen atrás a las zonas más desfavorecidas no sé si la Junta va a hacer algo al respecto gracias bien sobre el asunto de La Guareña no le puedo contestar con precisión porque no conozco el caso con precisión pero sí puedo contestarle una cosa en la inmensa mayoría de los casos por no decir el 100% es que la Junta no traslada a nadie la Junta no realiza traslados forzosos en esta situación y ahora mismo sin el decreto sería imposible de ningún facultativo lo que sí que está ocurriendo es que hay facultativos que se presentan a unas oposiciones aprueban y cogen la plaza pero eso no es un traslado es un señor que se ha presentado a una oposición ha cogido la plaza y se va a ocupar esa plaza es que eso nos ha ocurrido en el caso de los neuropediatras insisto que no sé si es este caso y nos ha ocurrido con otros casos en Soria por ejemplo que la gente dice no es que hemos trasladado la Junta no puede trasladar forzosamente a nadie la Junta presenta a unas oposiciones la gente se presenta a las oposiciones aprueba y coge la plaza presentarse es voluntario coger la plaza una vez aprobado es voluntario por tanto la mitad de las veces que nuestros amantes de la izquierda progresista y lo público dicen que trasladamos a nadie no trasladamos a nadie la gente lo que hacemos ahora es dar estabilidad en el empleo y dar estabilidad en el empleo es convocar oposiciones para que la gente tenga un puesto fijo y para bajar la tasa de temporalidad si podemos solucionarlo y ella está dispuesta a ir un día de manera voluntaria estoy seguro que no habrá ningún inconveniente ninguna dificultad más allá de lo que se diga en la dirección de su plaza de destino porque esta persona pues tendrá una plaza que estará adjudicada a una dirección de atención primaria que tendrá que ver si se cubren no a sus necesidades pero nosotros nunca pondremos un inconveniente en principio a una solución de este tipo pero perdónen que aproveche la pregunta para esto porque probablemente puede que no sea el caso pero todas estas cosas que se han dicho de la junta traslada si hay gente manifestándose porque nosotros no trasladamos a nadie nosotros convocamos oposiciones la gente se presenta y toma posesión si no te gusta la plaza no te presentes pero si no hacemos esto lo que no conseguiremos nunca nunca es dar estabilidad en el empleo que es uno de nuestros principales problemas y uno de los problemas que genera la dificultad de competir en el mercado laboral por unos profesionales tan escasos que es darles estabilidad sobre el asunto de los fondos europeos y la lucha contra la desplazación o las regiones desfavorecidas naturalmente que estamos haciendo cosas naturalmente que estamos presentando nosotros hemos presentado seis proyectos desde la consejería destinados a captar esos fondos para zonas desfavorecidas nosotros hemos mantenido la primera reunión la primera visita de la comisaria de demografía que se mantuvo se mantuvo en Castilla y León hemos conseguido que se apruebe en Europa la consideración de zonas desfavorecidas provincias con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado eso va a beneficiar algunas de las provincias de esta comunidad esa condición va a hacer que se pueda mejorar la fiscalidad y naturalmente que tenemos que luchar y pelear para que los fondos europeos también tengan en cuenta la situación del reto demográfico de muchas de nuestras provincias especialmente Zamora y se sabe que nosotros estamos especialmente preocupados por ello hemos hablado con el presidente de la diputación para impulsar proyectos concretos en el europeo también para respaldar su petición la petición de que vuelva el tren de madrugadores que mejore la comunicación en la provincia que mejoren sus infraestructuras también la petición al ministerio y al gobierno para que cumpla con su promesa de montar la reina pero aquí hay gente predicando hay gente trabajando y yo lo que espero es que se sepa apreciar la diferencia y sobre todo espero que los que se han pasado años predicando se pongan a trabajar en algún momento pues vamos a completar el turno de preguntas de hoy con la gaceta de Salamanca Javier Hernández buenos días hola que tal buenos días bueno yo quería preguntar que se le puede decir o que se va a hacer con personas que por ejemplo ayer sucedió en Salamanca fueron a vacunarse en una repesca de más de 70 años y cuando les dijeron que les iban a inyectar Janssen dijeron que de ninguna manera que exigían que fuera Pfizer y se marcharon no sé si va a haber una requete repesca para esta gente o o para ellos ha terminado ahí la historia y también quería preguntar ayer también creo que dijo la ministra que iban a llegar muchísimas vacunas de de AstraZeneca y de Moderna creo que habló de un millón setecientas mil de AstraZeneca saben ya más o menos cuántas cuál sería el reparto para Castilla y León de estas vacunas muchas gracias no les he de dar el dato exacto no lo tengo en este momento pero se lo pediríamos a la consejería para que se lo hagan llegar y sobre la decisión de las personas de vacunarse o no vacunarse con una con otra esto ya lo hemos explicado en muchas ocasiones no se puede elegir vacuna y naturalmente el que renuncie a inmunizarse renuncia voluntariamente pero ninguna de las vacunas en este momento que están siendo suministradas por nuestra consejería tiene ninguna razón para ser rechazada todas ellas son seguras todas ellas han pasado todos los controles y todas ellas tienen miles de ventajas sobre la no vacunación es decir que no hay razón alguna para negarse y lo que no no se puede hacer es ceder en este tipo de situaciones por tanto yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a vacunarse con tranquilidad la verdad es que el rechazo está siendo mínimo mínimo estamos por encima del noventa y tantos por ciento no hay prácticamente rechazo a la vacunación no hay más que ver cómo están el centro Miguel de Libes o en León el centro todos los centros de vacunación masiva la gente está acudiendo con muchísima confianza estamos muy contentos de la respuesta de la población estos son hechos anecdóticos pero sí que quiero recordarles a estas personas que no se puede elegir vacuna esto no es posible y que además es que no hay razón es que no hay ninguna razón muchas gracias a todos aquí terminamos gracias